Como parte de sus promesas de campaña y con una inversión de $1.558.321, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, entregó la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Pino Suárez, en la colonia Ejidal, perteneciente a la agencia de San Martín Mexicapa, la cual beneficiará de forma directa a 60 familias que habitan en la zona. En su participación, el Edil Capitalino resaltó la importancia de dicho acontecimiento, el cual puntualizó, mejorará la vida de los vecinos, quienes tendrán la oportunidad de gozar de un espacio digno, en el cual podrán transitar seguramente y desarrollar sus actividades diarias. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.